Mi nombre es Karima Córcoles, yo estoy tomando clases de piano porque me gusta el piano y me gusta tener cosas nuevas. Y un día quiero ser una persona que toque el piano muy bien. Yo escogí esta canción, esta película, yo de nuevo porque es muy divertida la película, es muy divertida, es muy chistosa y es poquito triste. La parte más que me gusta de esta canción es cuando todos los pájaros se ponen juntos para cantar toda, para cantar la canción que es la que yo voy a tocar de Ruyo en el Mío. A mí me, yo le dedico esta canción a mis familias, a mis padres, a mi abuelita y a mi hermano que todo el tiempo me están diciendo que yo puedo hacerlo, me están apresionando, que yo puedo hacerlo, me ayudan y también a mi maestra Miriam que todo el tiempo que si yo me atoro o algo ella me ayuda, me lo explica y que es una buena maestra y gracias a Miriam por estar enseñándome y estar ayudándome a aprender cosas nuevas. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!